No llores más mi amigo que me da pena No te pongas a hacerle caso a la humanidad Acuérdate que la vida es pasajera Todo se acabará, nada se quedará Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Echa pa'lante muchacho, mira, no seas bobo Que en esta vida aún no sea pura, total pana Tente muy averigua, averigua pa' bochichar Tente muy averigua, averigua pa' bochichar Pregunta, pregúntame o a mí que tengo experiencia Y también tengo la inteligencia De saber cuando la vieja de lado Está averiguando un asunto mío Tente muy averigua, averigua pa' bochichar Tente muy averigua, averigua pa' bochichar Si yo y Marco, si yo y Marco estamos hablando Hablando un asunto privado La vieja, la vieja del lado Está con el oído puesto Tente muy averigua, averigua pa' bochichar Tente muy averigua, averigua pa' bochichar ¡Linda melodía! Para que averigua, si puede Abajo, el establecimiento Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Arriba, la cooperativa Averigua 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 Ahí viene el corazón Cógelo, cógelo Averigua Esa vieja, esa vieja lo chinchosa no me deja en paz Averigua Siempre averiguando asunto muy privado Averigua Se lo digo a usted para que sepa cómo es esa vieja Averigua Siempre averiguando a la mala o a la buena Averigua